La piden, pero ya la grabamos. Esa que estás diciendo. Las dos palomas. Eran dos palomas. Eran dos palomas. No la piden y esa ya está grabada. Pero bueno, total, nada pasa. Ahorita en este videito vamos a mandárselas, a grabárselas para que la escuchen. De verdad, para que... Está grabada. De todos modos, pues si la quieren escuchar ya... Como porque digamos aquí, si no la cantamos con más larga, con sus canciones. Si la quieren escuchar, pues ya... Pues simplemente más al momento. Ajá, pues nomás que la busquen ahí en nuestra página y ahí. Ya está, pero bueno, para que vean que los complacemos en todo. Para que vean que son nuestros consentidos, el público, lo que pide y lo que es. Porque gracias a ellos nos debemos. Entonces nos piden mucho esta canción. Varias. Nos piden repetidas y que por qué no la graban. Ya están subidas, pero las siguen pidiendo. Pues se las vamos a cantar. ¿Qué les parece en este video de práctica? A ver qué tal nos sale. Dice más o menos. Eran dos palomas que yo adoraba. Y aquí en mis manos acaricié. Y aquí en mis manos acaricié. Dicen que la vieron a la frontera. Dice que la vieron por la frontera. Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué estarán pensando esas dos palomas? Que a mi vida no volverán Dicen que la dieron por la frontera Dicen que la dieron presa se está Ay, ay, ay ¿Por qué se fueron así? Ay, 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 ay ¿Por qué se fueron así? Ay, ay, ay Una que ya está grabada de hecho Y otra que tú decías que la estaban pidiendo mucho Ah, sí, que de hecho hasta cuando hacemos en vivo también nos la piden mucho Esa es muy pedida De verdad es muy pedida Es la de camión de pasajeros No, pero no, pero Es este Se llaman Sonores de ojos negros No, es la otra La de las cinderillas Ándale Ahí está el detalle Cierto La de las cinderillas Sí, porque la otra La otra también le dicen de esas dos Fueron de la camión pasajero Y sonores de ojos negros ¿Verdad? Así es, exactamente Pero esta es camión de pasajeros Y la otra la mienta como camión ¿Cómo? Camión pasajero Algo así A la ciudad Pero pues sí La que nos piden Porque así ponen la cinderilla La cinderilla La cinderilla Y de hecho esta también ya está grabada ¿Verdad? De la El camión pasajero El camión pasajero Se me hace esa ¿No? Nosotros no la hemos subido esa Se me hace, no estoy seguro Pero ya lo Pero déjame una practicadita Que ahorita Y eso no sé Para que se Para aclarar cuál es ¿Verdad? Porque ese detalle Sí, porque El otro sonores de ojos negros Y esta es el camión de la cinderilla ¿Y esta? ¿Si es esta? No, esta es la La otra que nos piden tanto es la luz De una vela ¡Ah! Sí, de hecho esa también también no la piden Esta también no la piden Y la otra ¿Esta también? Esta es el camión de la cinderilla La otra es a la luz de una vela que también nos la piden mucho, por eso se me confunde. Como esta que nos piden mucho y también la de la que vamos a quedar pues ahorita. Pero también la de luz de una vela también nos la piden mucho. Porque acuérdate que también hay tren pasajero y también, no sé si es la gelería o las palomas, pero esa es otra, el tren pasajero es otra. Pero bueno, vamos a ver ahorita a la de camión de pasajeros. Camión de pasajeros que vas pa' la frontera, me dejaste llorando. El camión se alejó, ella triste me quedé, para ella suspirando. Después de muchas horas, de estar como perdido, en la sala de espera. Tal vez sea llorando de cruz, con mi flora y paisaje, ahí en la carretera. Un camión de pasajeros, cada vez que te miro, me deja suspirando. Recuerdo aquella tardía, en la carretera, me dejaste llorando. Es el camión de pasajeros. De la sillería, ¿verdad? Y yo voy a echar también a la luz de una vela, que también la piden mucho. Que también la piden mucho. Y el otro que decíamos es sonores de sus ojos negros. Sonores de sus negros, la otra que también le dicen como el camión de pasajeros. Oye, oye, está medio, mira cómo estoy, está caliente. No sabes qué vamos a hacer, vamos a, deja de echar para reparar. Ah, de hecho que la otra que también nos pide mucho es la de, pero María, algo así, ¿no? Oye, mija, pero esa ya la subimos. Pero María, ya la subimos, está subida. Sí, pero, pero la siguen pidiendo, hay que tocarla. No, porque de hecho también si la quieren ir a ver, a escucharla, este, también ya la subimos, que se llama María, ahí en el canal, pues, de Voces de Lama. Ah, sí, esa ya está subida, bueno. Bueno, pero como dices tú, bueno, la piden y quieren oírla otra vez, la vamos a tocar otra vez, total ira, y estamos sudando, ella está calientillo. Vamos antes de que nos vamos a derretir. Le tomo saludos para todos, antes de que nos remeditemos, ¿ah? No, porque dice que, ay, no se derrita, ¿no? No, porque está caliente, así, así. Sí, esta, esta es muy pedida, es muy campirana, esta canción muy bonita, muy campirana, la piden mucho también. Ahí ya la subimos, de repente la volvamos a subir, no pasa nada, pues, que tienen, la piden mucho, pues, la volvamos a subir, la quieren como. No, porque se me hace, pues, ya la he, ya la he grabado, sí, ya está, sí, ya está. Es que, es que hay personas, pues, que, que, pues, apenas se están empezando a ver nuestros videos, apenas se están empezando a seguir, y, pues, son de los primeros, hasta abajo, casi, ya me sé, como el tercer video que hacemos. Entonces, este, pues, la gente, pues, no se va hasta abajo, ¿edad? Hay las que le aparecen, o, sí se van tantito, pero, pues, no están hasta fondo, ¿verdad? Pero, pues, quítela, volvemos a subir, o, si no, pues, aquí está. De hecho, agradecemos mucho, y volvemos a pedir, ¿verdad? Que nos apoyen con su like. Con su like, y compartiéndonos nuestros videos, y también, este, siguiéndonos, siguiendo nuestras redes sociales. Que se suscriban. Que es, este, TikTok, Instagram, YouTube, y Facebook, que nos llamamos Voces del Alma Elvizar. Donde estamos más activos es en el Facebook, y parece que en el YouTube, ¿verdad? Donde estamos más moviendo, donde estamos más, y en vivo, y eso, por ahí. Bueno, entonces, antes de que, no más con ustedes sudados, no cae, pero por ustedes, mi público, lo hacemos, porque, gracias a ustedes, nos debemos, gracias a ustedes, estamos donde, vamos, hemos hecho lo que hemos hecho, y, pues, ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito, paso lento, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Este, muy agradecido, porque sí, de hecho, un comentario que quería hacer es, es eso, a la gente, o sea, porque muchos, porque los promotores, que no, esta, esta música ahí, ya no la van a, no la, casi no les interesa, señores. Esto es una música que para ellos, no, no tiene mucho, mucha ganancia, señores. Así que esto es entre ustedes, y nosotros. Ustedes nos apoyan, ustedes, ustedes promueven, ustedes comparten, y eso, y nosotros, les seguimos echando canciones. Esta música, esta música, la verdad, yo digo, muy bonita música. Esa música, pero, vuelvo a repetirlo, a las nuevas generaciones, a las nuevas, este, como sea, empresas, o como le quieran llamar, no les interesa mucho, señores. Es una música ahí antigua, que no les deja mucho. Entonces, pues, ¿qué les parece? Lo hacemos entre ustedes y nosotros, promovemos, y nosotros le echamos, y ustedes nos ayudan a promoverla, y apoyarla, su like, compartiendo, eso. Compartiendo, suscribiendo. Entonces, sería la forma en cómo, en cómo lo podríamos ir rescatando, así, de esta forma, ustedes, ustedes y nosotros. ¿La puede ustedes? Sí, porque si ustedes lo comparten, hacen que más gente conozca, porque hay gente que, de hecho, casi no conocen este tipo de música, este estilo. Entonces, si ustedes nos apoyan compartiendo los videos, pues, más gente va a empezar, como que, a conocer este tipo de música, y puede que le interese. Sí, exactamente, algunos sí, algunos no, pero, pues, ¿qué te parece? Que a los que sí, sí, y a los que no, pudimos. Sí, ni oponimos. Que por lucha no quede, compañeros, ánimo, mi gente, ahí les pedimos su apoyo para que nos ayuden a compartirla. Y, pues, es como este tipo, exactamente, de música que le vamos a cantar ahorita, es de lo que les pidemos que nos ayuden a apoyar. Para que no se pierda, señores, para que no se quede arrumbada en el olvido, y para que nuestra gente, la gente que es mayor y que le gusta, sigan emocionando, que le sigan, este, llegando al corazón y su alma se emocione de recordar a estas canciones que ellos, en su tiempo, en su juventud, las escuchaban. Lo mismo digo yo, porque yo también de ahí soy. Así es de que, esto dice más o menos así, y a los jóvenes, pues, también les empieza a llegar esa, ese, cómo se diré, pues, cómo te dices, ganas de escuchar este tipo de música. Me interesa. Me interesa en este tipo de música. Entonces, dice más o menos así, mucha plática y vocación. Pero, María. Pero, María, ¿por qué estás tan sericita? Si estás enoclada, yo estoy ignorante de eso. Tal vez otro hombre te habrá prometido un beso. Yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Que no recuerdas de una noche con la luna. Que fui a tu casa y tú no me conocías. Y me dijiste que volviera otro día. Y que volviera, y que volviera, y así quedó. Que no recuerdas de una noche con la luna. Y que volviera. Y que volviera, y me dijiste que volviera otro día. Y que volviera Y que volviera Y así quedó Ahí está, ahí está, saluditos para todos Sus amigos de siempre Voces del alma Por ahí les pedimos su like Y para que compartan y se suscriban Gracias y saludos, bendiciones para todos